¡Qué emoción, qué emoción! Hoy es la gran final, no sé quién se va a llevar el trofeo. ¡Hola amigos! Ya estamos listos en la pista de locomotoras de la isla de Sodor, para presenciar la gran final de este primer miniscar que podemos esperar de esta carrera. Podemos estar seguros de que las dos mejores locomotoras son las que estarán compitiendo el día de hoy en la gran final. Aquí podemos ver el espectacular trofeo que se llevará el ganador. Más de 130 competidores y son dos las locomotoras que demostrarán quién es más veloz. ¡Qué bien luce Stanley! Y está listo para competir a máxima velocidad. ¡Y aquí está Thomas! Se necesitará mucho para vencer al gran ídolo de la isla Sodor. ¡Todos a bordo! Ambas locomotoras van a toda prisa. ¡Thomas va a la delantera! Y salen a toda velocidad hacia la baticueva. Sube por el torniquete, seguido muy cerca de Stanley. Que también es una locomotora muy veloz y capaz de emparejarse a Thomas. ¡Baja la rampa! ¡Y termina la primera vuelta! Thomas se va hacia el centro, haciendo buena distancia con Stanley. ¡Pero no lo puedo creer! ¡Stanley toma un atajo! Thomas trata de alcanzarlo. ¡Stanley es imparable! Y va a toda velocidad. Se anuncia la última vuelta. ¡El público grita emocionado en esta gran final! ¡Nadie sabe quién ganará! Las locomotoras salen disparadas. ¡Y el primero en llegar es... ¡Thomas! ¡Vaya carrera! Parecía que Stanley se llevaba el trofeo. Pero Thomas es el gran vencedor. Gracias por acompañarnos en esta gran final de este primer miniscar. ¡Sí, sabía! ¡Ganó Thomas! ¡Es el mejor torneo! ¡Sí, sabía! ¡Déjosa! ¡Gracias!